COVID-19 que se está propagando rápidamente en California. Una nueva variante del COVID podría ser más contagiosa y letal que la original del COVID-19 y podría causar una nueva ola de contagios en los próximos meses según los científicos. Los primeros en lanzar estas alarmas fue un grupo de científicos de la Universidad de California quienes advirtieron que la variante L425R se está propagando rápidamente en los residentes del estado y tiene un patrón de mutaciones diferente a las identificadas en el Reino Unido y en Sudáfrica. Aunque la investigación está en su etapa inicial, recuerden que esto es desconocido totalmente, los hallazgos de esta primera fase indican que la variante L4252R representa el 53% de las muestras positivas recolectadas entre el 10 y el 27 de enero. Esto fue el reporte del UCF. Así que es importante también tener en cuenta, pero no alarmarse, porque como lo han dicho los doctores que han estado participando en nuestro programa, el COVID, hay muchas variantes, hay muchos tipos de COVID, el SARS-2 como se conoce, y hay que ir paso a paso y no entrar en ese pánico para que volvamos a decir la vacuna que me estoy colocando no me va a servir para nueva variante. Bueno, es que acuérdate que esto no existía. No existía, claro. Esto no existía, entonces estamos en ese periodo de transición para ver cómo es que está funcionando, cómo las personas se vuelven inmunes o no se vuelven inmunes, si dura tres meses, si dura un año. Todo lo que hay es pura anomalía. Yo quiero, Wendy, darle las gracias a Daniel en la radio, porque estamos en vivo, Radio Luz Miami, 1450 AM, a Frank, que Frank ha logrado, a través de las negociaciones que hemos hecho, poder continuar al aire durante todo este tipo de problemas que ha existido y estamos transmitiendo. Y nuestra frecuencia en 101.9, yo creo que ya dentro de poco estamos siendo un poco más de alcance, seguimos transmitiendo. Quiero dar las gracias también a Pilar, a Yui Man, a Marilín, que está aquí presente con nosotros, que hace posible que esa transmisión en vivo sea un éxito, tanto a nivel de YouTube, a nivel de Facebook, a nivel de Instagram, a nivel de la radio en vivo, que eso aparentemente es bien fácil, pero debemos estar muchas de las personas entrelazadas para poder llevar ese mensaje a la comunidad a través de TFKM. Así es, es importante, señores, que dar las gracias al equipo de producción que hace posible todas nuestras actividades aquí a nivel radial. Y bueno, hay que continuar. Giovanni, hay un tema que antes de irnos con nuestro... El equipo chiquito.